No es nada más lo que dice el presidente, el presidente ha señalado la corrupción de los ministros y algunos magistrados y señala a veces algunos jueces, pero el grueso de la corrupción, la verdad, se sedimenta, está hasta abajo lo más podrido del Poder Judicial. Y aquí yo lo voy contando poco a poco. Yo calculo que hablo como de algunos 600 magistrados y jueces entre 600 magistrados y jueces que son de los que hablo en casos concretos y particulares. No me alcanzaría a un mar de tinta y de papel para contar la historia de toda la corrupción que encontré. Pero voy poniendo ejemplos y voy señalando nombres y voy señalando cargos y explico justamente cómo el Consejo de la Judicatura a veces en lugar de sancionar a estos jueces o magistrados los promueve y los cambia de ascripción y los va llevando que al cabo es un poder oscuro que no le da informe a nadie.